Hola, ¿qué tal? Y hoy te traigo un consejo muy fácil, casero y muy simple de cómo hacerte un peeling labial en tu casa. Es muy simple, en un bol vas a coger y vas a poner un poquito de sal, un poquito de miel y un poquito de aceite de oliva. Y con un cepillo de la celda muy suave vas a hacer una pasta que te quede así más o menos. ¿Ves la textura? Y con esto procede a hacerte un peeling labial. En este caso yo no me lo hago porque me lo acabo de hacer ya. Y verás cómo tus labios van a quedar súper perfectos, cómo va a salir toda la piel muerta de tu labio. Y vas a poder lucir tu barra de labio como una estrella de Hollywood. Así es que ya sabes, principalmente el rojo que es muy delicado. A veces cuando te pone una barra de labio de color rojo y el labio no está bien cuidado, su terminación no es muy bonita. Pero si antes de ponértelo te hace este peeling labial, ya verás cómo va a lucir tu labio. Aparte de eso que te va a hidratar tus labios y va a lucir como una estrella de Hollywood. También es muy importante que lo haga si te vas a casar para que luzca uno labio perfecto y así salga una foto bellísima con tu barra de labio que vaya a utilizar cualquiera que sea. Así es que ya sabes, si quieres ver el video de consejo, entras a YouTube, introduce el nombre Luz Esmeralda y ahí podrás ver más consejo. Te dejo, otro día te traigo más cosas. Adiós. Adiós. Adiós.